Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Tauro, 19 de septiembre de 2024. Hola querido Tauro, te contaré el horóscopo de hoy. Tu espíritu bondadoso y de lucha constante que te caracteriza puede estar pasando por un momento de no saber a dónde ir. No dejes que esto te suceda. Comienza a labrar el camino correcto y toma conciencia de los pasos que das y no dejes que otros te digan todo lo que debes hacer, Tauro. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Saca adelante tus proyectos, Tauro. No sigas esperando que sean otros los que lo hagan. Lo mejor llegará en pocos días si recuperarás el estatus en el trabajo que habías tenido anteriormente. Querrás ser espléndido con los que te rodean y eso está bien, pero no te pases. Asesórate bien antes de hacer una inversión. Pueden surgir contratiempos. En el amor, pasa por alto ciertas cosas que escuches y estás con una persona querida. Te rodean muchas personas imprudentes y es importante que no te dejes manipular. Es un día favorable para tomar decisiones certeras y disfrutar de tu realidad sentimental. Deja de tener tantos sueños y empieza a luchar para que se hagan realidad. Estás teniendo muy buena salud y no piensas en ella, pero hay que cuidarse. Tendrás mucha energía y ganas de trabajar, te sentirás bien. Estás dándole demasiadas vueltas a todo y debes relajarte. Ante todo, salta a la vista el formidable testil de retrógrado de Júpiter que augura un fin de mes excepcional. Este día te maravillas de la forma rápida, expedita y concreta con que tus problemas financieros empiezan a aclararse y te llegan soluciones precisas a lo que te inquieta. Estás bien auspiciado en estos momentos y a las vicisitudes económicas sufridas esta será muy pronto cuestión del pasado. No escondas tus deseos a tu pareja. Si tienes alguna fantasía que cumplir, habla con esa persona y lleguen juntos a un entendimiento, porque el juego que se dará entre ustedes los fortalecerá y la pasión seguirá intacta. Puede que no tengas las cosas demasiado fáciles, pero si demuestras la gran fuerza interior que tienes, verás como lo que te preocupa se va solucionando. En el amor, lo mejor está por llegar, pero es ahora en tu presente cuando tienes que forjarlo. Las cosas serán muy diferentes en tu relación amorosa. No te asombres de las muchas sorpresas que vas a experimentar en estos próximos días del mes de septiembre en el que van a presentarse nuevos escenarios sentimentales. En la salud. Adapta de manera práctica tu tenacidad y perseverancia innata a tus necesidades físicas y al mejoramiento de tu salud. Aparta de tu mente los problemas ajenos y podrás encauzar tu salud en la dirección adecuada. En el trabajo. Lo que hoy aprendas te dará resultados dentro de pocos días, pues te van a proponer un cambio efectivo en este próximo mes de octubre a punto de comenzar en unos cuantos días. Tu vida laboral requiere que te estés manteniendo al día constantemente y no te quedes relegado. Tu esfuerzo constante dará frutos en sus momentos. Dinero y fortuna. Hay ciertas gestiones que estuvieron paralizadas en tu economía y que, felizmente, ahora han comenzado a moverse. A partir de este ciclo planetario surgen nuevos alicientes que te ayudarán a ganar más dinero y a mejorar las condiciones financieras que existen a tu alrededor. Biorritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual. Alto. Dinámica cósmica. Tu agudeza mental y experiencia para descubrir el engaño detrás de las falsas palabras o poses. Tendencia peligrosa. No prestar atención a las intuiciones que te están llegando. Que debes evitar. Dejar que la duda frene a tu iniciativa. Frase del día. Si la gente abriera más los ojos y cerrara más la boca, el mundo estaría mejor. Predicción de pareja. Las relaciones marcharán muy bien si tu pareja es de un signo de tierra como Tauro y Virgo. Asimismo, con Cáncer, Pisces y Escorpión. La relación más tensa podría presentarse con Aries o Leo. Compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera, anímate y da ese primer paso que te colocará en el corazón de esa persona que te está rondando. Número universal. El número universal es el 7. En numerología, los números se reducen a dígitos simples. A continuación, tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. 11 y 20 de la mañana. 8 y 15 de la noche. 11 de la noche. 12 y 45 del mediodía. Números de la suerte en el azar. 8. 15. 22. 37. Los signos de tierra son por naturaleza muy prácticos y ven claramente la realidad que les rodea. La tierra es lo más parecido a la realidad, por lo que estos signos basan su vida en lo que es real, no en lo que se imaginan. Los signos de tierra viven con los pies en el suelo y no se dejan llevar ni por sus sentimientos ni por sus pensamientos. Su lema sería, ver para creer. Son sensibles, por lo que buscan parejas que les aconsejen la mejor forma de llegar a la realidad de las cosas. La tierra de Tauro es muy simple y a la vez sensible. Se trata de volver a lo básico y de trabajar la tierra para construir un jardín precioso con las herramientas necesarias. Venus es el planeta del amor y del deseo, es el encargado del romance y de la belleza. Venus no representa solo el amor físico, representa también el amor ideal. Cuando vemos una hermosa pintura o cualquier otro trabajo de arte, pero siempre está presente. Simboliza la atracción y la belleza. Al situarse Tauro en el planeta Venus, lo hace armonioso en todos sus sentidos. Posee una combinación adecuada de colores, es la combinación perfecta en el entorno musical. Es decir, se trata de una perfecta combinación de belleza y amor. La mayoría de las veces que se comunican las cosas que duelen es para construir, para dar pasos adelante. Así que no tengas miedo, porque la persona que te ha abierto su corazón lo ha hecho para darte la llave del mismo. Y ahora mismo sabe más que nunca que quieres seguir construyendo vida a tu lado, no importa dónde. Tauro, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. Los astros te indican que es importante que reconozcas y valores los dones que tu pareja aporta a tu vida. A veces damos por sentadas las cualidades de nuestra pareja sin apreciar realmente su influencia positiva en nosotros. Aprende a reconocer y valorar su importancia en tu vida, ya que esto fortalecerá tu relación. Es fundamental que te adaptes a las condiciones que se te presentan en lugar de resistirte a las circunstancias que están fuera de tu control. Busca la manera de aprovecharlas en tu beneficio. A pesar de que estas condiciones pueden implicar ciertas limitaciones en tus ingresos, podrían ofrecerte oportunidades de crecimiento a largo plazo. Recuerda que eres parte de un universo interconectado y que no estás a merced del azar. Existen fuerzas y personas que cuidan de ti, así como sueños que debes perseguir. No te sientas solo frente a los desafíos. Confía en que estás rodeado de apoyo y oportunidades. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a ser aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y, con su ayuda, seguiremos creciendo. Algo te ha hecho recordar el pasado y ahora te estás preguntando por qué tomaste esa decisión que te ha llevado a tu situación actual. Es un ejercicio complicado porque la mente se aferra al pasado, eliminando cuidadosamente algunas de las cosas que ocurrieron. Es como si viésemos el pasado a través de unas lentes de color rosa. Si necesitas entender lo que pasó desde otro punto de vista, tienes una espina clavada donde mereces tener el brillo del orgullo. Siendo consciente del proceso por el que estás pasando, verás más y comprenderás mejor por qué lo has hecho bien. Una recomendación, si encuentras algún obstáculo o impedimento en tus gestiones de mañana a día, la mejor opción será dejar que las cosas tomen su rumbo, que felizmente están ya arreglándose para ti. Si las señales que estás recibiendo de tu pareja te indican desamor o falta de cariño, habrá llegado el momento de hablar con claridad. Si la relación peligra aún puede arreglarse y hoy la comunicación entre ambos está muy favorecida por el tránsito de la luna por el signo geminiano, que favorece tu elocuencia y facilidad de palabra. Descubrirás cualidades en esa persona que te admirarán repentinamente. Si estás soltero, tratando de iniciar una relación, esta fase de la luna que está por ocurrir es la de los inicios y en ella encontrarás motivaciones para cultivar una relación de pareja estable. Si tienes pareja, hoy es necesidad. Río que consultes a tu pareja sobre el rumbo que deseas que tomen. Tienes una tendencia a tomar decisiones sin consultarle y eso termina por hacerle daño en su autoestima y en la confianza que tiene en ti. Desea que le tomes en cuenta y es hora de que comiences a hacerlo. Cada persona encierra dentro de sí sueños valiosos y poderosos por realizar y un coraje asombroso. El amor consiste en encontrarlos, en que la persona amada nos los vaya descubriendo poco a poco. Pero hay que ganárselo, no puedes pretender que esa persona que te gusta te revele de golpe todos sus secretos. Mímate, Tauro. Separa un tiempo para ti, para cuidarte, mimarte y relajarte. Un baño con agua caliente y sales aromáticas te vendrá muy bien. El tiempo que dediques a tu cuerpo y mente, aunque sea media hora, te energizará mucho. Durante este ciclo astral, nunca es tarde para enmendar el rumbo y hoy es un buen día para reencontrarte con tu centro y con tu tranquilidad. Además, demasiadas personas se acercan para aprovecharse de tu fortaleza y se marchan sin siquiera un agradecimiento. Es necesario que guardes tu luz y tus bondades para ti, por un tiempo al menos. Hay un cambio asociado a tu situación laboral y podrías sentirte inquieto a partir de mañana día debido a chismes y rumores que llegan a tus oídos. Lo mejor es que todo lo hagas con calma, sin dejarte llevar por comentarios ajenos ni impresionarte por lo que escuches. No esperes a que te den permiso para llevar tus ideas a la realidad. Si sigues esperando la aprobación de tus superiores, nada de lo que deseas va a ocurrir de la manera en que esperas. El cielo solo es de los que se arriesgan a tomarlo por asalto y hoy todo está de tu parte para lograrlo. Recibirás un ingreso extra, Tauro. No te envuelvas en gastos innecesarios si no los tenías planeados. Guarda ese dinero para más adelante, ya que dentro de pocos días estarás recibiendo ofertas y necesitarás contar con recursos para poder aprovecharlas. Te espera un día magnífico, Tauro. Hoy algunos acontecimientos imprevistos te sorprenderán y aunque al principio quizá te moleste por el cambio de planes, pronto te darás cuenta de que la vida ha puesto a tu alcance algo que estabas deseando. Te sentirás halagado por la actitud de la gente que te rodea. Te darás cuenta de que eres importante para ellos y que aprecian mucho tu habilidad para manejar las relaciones personales. Sin embargo, si a lo largo del día te llega alguien ofreciéndote una ganga, no aceptes, porque a la larga no sería tan buena compra. Afortunado Tauro, si esta persona a la que estás conociendo te propone salir esta noche, di que sí, aunque tengas que madrugar mañana. Podrás vivir una velada súper romántica. Tauro está representado por el toro, cuyos cuernos parecen representar, según la astrología moderna, la luna en relación con su fase creciente y su efecto en los ciclos de fecundación de la mujer. Es un signo fuertemente femenino, regido por Venus, el planeta del amor. Los nativos de este signo se caracterizan por ser bondadosos y amistosos. Sin embargo, cuando aceptan una idea, se aferran a ella con mucha fuerza y no resisten el que se les lleve la contraria. Es muy difícil convencerles de que puedan estar equivocados, pero su amor por la justicia y la verdad les lleva a reconocer sus errores y rectificarlos. Los individuos nacidos bajo este signo son posesivos, siempre en busca de seguridad y de gozar de las alegrías de la vida. Venus les lleva a buscar el placer y la satisfacción de los deseos materiales. Un toro ve la posesión de bienes como indispensable para garantizar la seguridad material para él y su familia. La tenacidad, la ponderación y la perseverancia le hacen alcanzar sus metas casi siempre. Es un trabajador metódico y fiel, dotado de una gran resistencia tanto física como psíquica, lo que le convierte en un ser equilibrado ante los obstáculos. Aunque no posee la agudeza típica de Géminis, esto le hace muy práctico y concreto en su visión de la realidad. Tauro es un amante de la buena mesa, del ocio y de la comodidad. Le gusta el contacto con. La naturaleza y sus gustos son siempre sanos y sencillos. Sensual y muy posesivo en las relaciones afectivas, tiende a considerar a su pareja como una posesión más, lo que puede llevarlo a sentir celos y, en ocasiones, a explosiones de cólera. Respetuoso con las tradiciones, Tauro es un conservador y moralista, y siempre intenta alcanzar un puesto en la vida respetando las convenciones y reglas sociales. Hoy los astros te envían un mensaje claro, Tauro, no te aísles por desconfiar de los demás. A veces, es fácil pensar que no puedes confiar en las personas, especialmente si en el pasado has sufrido decepciones. Pero, cerrarte al mundo y a quienes te rodean sólo te alejará de las oportunidades de crecimiento personal y emocional. En lugar de sospechar de todos, permítete descubrir por ti mismo en quien puedes confiar y en quien no. Los caminos de la vida son inciertos, y hoy lo comprobarás de manera tangible. Algo que esperabas que resultara de una forma, tomará un rumbo inesperado, lo que te enseñará una lección muy valiosa, nunca esperes algo sin tener la certeza de que sucederá como deseas. Este cambio de planes te mostrará que, aunque las cosas no siempre salen como las planeamos, siempre podemos aprender y crecer de las situaciones inesperadas. No te desanimes por los contratiempos, al contrario, utilízalos como una oportunidad para adaptarte y evolucionar. Hoy, los astros te invitan a volver a tu infancia, aunque sea sólo por un momento. Recuerda cómo era disfrutar de las cosas simples, sin tantas preocupaciones ni complicaciones. Este ejercicio mental te permitirá reconectar con la alegría que sentías al hacer algo tan sencillo como jugar, correr o explorar la naturaleza. Tal vez sea el momento de revivir esos momentos, ya sea volviendo al lugar donde creciste o enseñando a tus hijos, si los tienes, a disfrutar de las pequeñas cosas que la vida tiene para ofrecer. No olvides que la felicidad no siempre está en las grandes metas, sino en los pequeños placeres cotidianos. Tómate el tiempo de mirar alrededor, de observar la naturaleza, de disfrutar una conversación sin prisas o simplemente de desconectar del estrés. Volver a las raíces de lo que te hacía feliz de niño puede traer una nueva perspectiva a tu vida actual. Si estás conociendo a alguien nuevo, es posible que esta relación tenga un gran potencial. Si esta persona te genera emociones intensas y sientes una atracción mutua, es el momento de dejarte llevar por la pasión. No pienses demasiado las cosas, ni te detengas en los que pasaría así. Es el momento de explorar tu cuerpo y tus emociones. Deja fluir las sensaciones y permite que este nuevo romance crezca sin que tus dudas lo frenen. A veces, dejarse llevar por el momento es la mejor manera de vivir. Hoy es un buen día para reflexionar sobre el tipo de amor que deseas atraer a tu vida. El amor no debe ser una fantasía lejana o una ilusión inalcanzable, sino una experiencia real que te enriquezca y te complemente. Es el momento perfecto para conocerte mejor y definir lo que realmente deseas en una relación. Si aprendes a amarte a ti mismo primero, atraerás a alguien que valore y respete esa versión de ti. Es posible que hoy enfrenten algunas dificultades, quizá una discusión inesperada o una reacción que te tome por sorpresa. No te alarmes, no es momento de pelear, sino de fortalecer el vínculo que los une. El amor no es un cheque en blanco, requiere de cuidado constante y de acciones que nutran la relación. Recuerda que las pequeñas cosas, como el apoyo mutuo y los momentos compartidos, son los que realmente hacen crecer el amor. Si has descuidado algunos aspectos de tu relación, hoy es un buen día para reconectar y trabajar en conjunto para superar cualquier obstáculo. En el ámbito laboral, hoy necesitarás poner un esfuerzo extra. Es probable que tengas pendientes que has estado posponiendo por falta de tiempo o motivación. Este es el día para ponerte al día y cerrar esos ciclos. Si bien puede parecer difícil al principio, el resultado te dará una gran satisfacción. Además, vienen nuevos cargos y oportunidades en tu lugar de trabajo. Si has estado pensando en pedir un ascenso o cambiar de área, este es el momento perfecto para explorar esas posibilidades. No tengas miedo a lo que pueda venir, los cambios que enfrentes hoy en el trabajo traerán recompensas a largo plazo. No ignores las señales que te envía tu cuerpo. Es posible que hayas estado sintiendo molestias que has decidido ignorar, confiando en que ya pasarán. Tu cuerpo es fuerte, pero no lo sobreestimes. A veces necesita ayuda y no hay nada malo en buscar atención médica cuando lo requieres. Hoy es un buen día para hacer una pausa y revisar tu salud. Tomarte tiempo para cuidar de ti mismo no solo mejorará tu bienestar físico, sino también tu estado emocional. Recuerda, la salud es tu mayor tesoro y dedicarle la atención que merece te ayudará a mantener tu energía y enfoque en todos los demás aspectos de tu vida. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.